Policía 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 Donde exista el peligro, donde clave el dolor, siempre habrá policía, no es por servir ni como morir por el Perú. Como norte y divisa, Dios mi patria y la ley, confluyendo mañana, soberano triunfar, sin patinas, sin lenguas, un trono no la saque, siempre habrá un policía, es por servir ni como morir por el Perú. Policía soy, de corazón, por vocación, doble y vivir, con la tradición, de los heroicos policías de la ley, con mi juventud, la negación, mi patriotismo y lealtad, para servir, con mi honor, en la gloriosa Policía Nacional.